Empezamos con las estadísticas, con la incidencia delictiva. Bueno, ¿cómo está la incidencia delictiva? ¿Qué es lo que suena la zona fronteriza? Bueno, el resultado más reciente que publica el Secretariado Ejecutivo Nacional sobre incidencia delictiva es un estudio que se hace sobre los 98 delitos del fuero común. De esos 98 delitos del fuero común, Tamaulipas se encuentra como la entidad nueve por los mejores resultados en incidencia delictiva en los 98 delitos del fuero común. Esto coloca a Tamaulipas como el estado de la frontera norte más seguro de todos los estados por encima de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Y en un estudio sobre los 8 delitos de alto impacto, nos encontramos que de estos 8 delitos de alto impacto en 7 de esos 8, Tamaulipas está por abajo de la media nacional, es decir, está mejor. Solamente en uno está un poco por encima de la media nacional, pero este delito es el delito y estamos trabajando para mejorar también este delito. Y justamente este evento de hoy tiene que ver con esto, porque en este evento que nos encontramos aquí en Matamoros y además es una maravilla estar en este espacio tan emblemático, un edificio tan hermoso porque este edificio fue un hospital, fue el hospital civil de Matamoros, yo creo que hasta como los 60's y me da mucho gusto, no lo conocía, lo conocí cuando fue a hospital, sabía que iba a ser un hospital pero entrar aquí, la verdad es que felicito a los matamoreses por cuidar también este lugar y por convertirlo en este centro de las artes. Y bueno, volviendo al tema, justamente con esto que vamos a hacer hoy, que es entregar ya el resultado de dos proyectos que tienen que ver mucho con el delito de violencia familiar que es mujeres de acero y mujeres 4x4. ambos se seleccionó a mujeres de zonas vulnerables y también zonas con problemas de delincuencia justamente para empoderar a la mujer y para apoyarla en ir mejorando cada vez más. El 4x4 es una capacitación para mujeres en el manejo de transporte de carga que le llaman quinta rueda y esto lo hicimos con el Instituto de las Mujeres que dirige la maestra de Ana Luz Gutiérrez. Ellas hicieron un gran trabajo y el secretario la apoyó con recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública y el otro es mujeres de acero que se llevó a cabo aquí en Matamoros con 60 mujeres que fueron también capacitadas, que recibieron una beca semanal que recibieron también un kit para sus prácticas y que con esto las mujeres podrán emplearse en oficios que tradicionalmente han sido para hombres pero ahora con esto ya también podrán emplearse y son sueldos muy buenos. Igualmente el otro proyecto también son sueldos altos y también el compromiso de nosotros tanto del Instituto de las Mujeres como del Secretariado es apoyarla también para vincularla con la iniciativa privada para esos empleos. Ya tenemos nueve mujeres que fueron seleccionadas para el proyecto de mujeres 4x4 para una empresa grande, una empresa nacional que tiene sucursales en varias ciudades del país y en Mujeres de Acero también estamos ya vinculando con la iniciativa privada. Entonces todo esto nos va a ayudar para mejorar los índices delictivos en este edicto que yo les menciono. También les quiero comentar en temas de resultados que el INEGI realiza una encuesta cada año a la población abierta, es decir, población rural o población urbana y en este año, el 2023, hemos obtenido el mejor resultado de los últimos 10 años. También realiza otra encuesta que es una encuesta urbana que la realiza en cuatro ciudades del estado en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Victoria y en Tampico. Y también tuvimos avances en cada una de las ciudades. Tampico y su zona metropolitana, que la componen junto con Altamira y Madero es una de las 10 ciudades más seguras en percepción que hay en el país. También hay otro estudio sobre las 100 ciudades con mayores índices en el delito de homicidio doloso y en esas 100 ciudades únicamente aparece una de Tamaulipas, que es la ciudad de Reynosa, en el lugar número 44. Hay otros estados, por decir un ejemplo, por ejemplo, Nuevo León tiene 7 ciudades que están en esas 100 ciudades, el estado de México tiene 11 y así. Nosotros, Tamaulipas, somos el estado que tiene únicamente una ciudad. Nuestros vecinos, por ejemplo, decía Nuevo León tiene 7, San Luis Potosí tiene 2, Veracruz tiene 2. Y esos números son importantes que los tamaulipas los conozcamos porque tenemos que ir cambiando la percepción que se tiene de Tamaulipas sobre la seguridad. Una percepción que viene de muchos años atrás, pero ahora tenemos que demostrar y mostrar al país y a nuestros vecinos también que, por ejemplo, en Tamaulipas, el día de ayer concluimos una feria muy grande que se lleva a cabo en Victoria, la Feria Tamaulipas, una feria tradicional donde sirvió a muchísimos visitantes. Tuvimos un gran festival cultural, es el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano que después de muchos años se retoma y se lleva a cabo en 23 municipios de nuestro estado con espectáculos de primer orden como Eugenia León, como Fernando de la Mora, algunos artistas internacionales que también vinieron a presentarse al Festival Internacional Cervantino, que es el más importante de habla hispana. Y podemos decir, y tenemos que estar orgullosos de decirlo, que tuvimos un saldo blanco, no tuvimos ni un solo incidente. También comentarles que en Victoria, durante todo el mes de septiembre, no tuvimos ni un solo homicidio donoso. Y en agosto y en septiembre no tuvimos homicidio donoso en Madero. Estoy hablando de dos ciudades de las más grandes que tenemos en el estado. Entonces, todos estos datos son importantes, que los sepamos. Y yo les agradezco mucho a ustedes que nos ayuden a difundir esta información, porque efectivamente tenemos retos, tenemos problemas, pero están focalizados y se están atendiendo. Y los resultados se tienen que ir viendo poco a poco. El gobernador de nuestro estado, el doctor Américo Villarreal, tiene un gran compromiso con Tamaulipas. Y no solamente hablo del rubro de seguridad, en donde todos los días encabeza la Mesa de Construcción de Paz. Es el gobernador que más asistencia tiene a las mesas de trabajo, reconocido nacionalmente. Y eso ha hecho que empecemos a tener y que ya tengamos resultados favorables, tangibles, medibles en nuestro estado. Pero también está comprometido con el desarrollo económico, con el desarrollo agropecuario, comprometido con todos, con el arte, con la ciencia, con la educación, con la salud, desde luego, con el desarrollo económico, el desarrollo turístico. Hace poco tuvimos un encuentro convocado por la secretaria de Economía, la licenciada Nifan Cantú de Andar, en la Ciudad de México, en donde tuvimos un encuentro, un foro con aproximadamente 80 representantes de cámaras empresariales y de las embajadas de la Unión Europea, en donde también encontramos mucho interés por invertir en nuestro estado. Entonces viene una inversión infrajera directa importante. El gobernador ya lo ha anunciado. Y justamente aquí, en Matamoros, en esta región, hay una inversión que supera dos veces a la famosa inversión que se está haciendo en la TELDA de Nuevo León. Pero aquí, en esta zona justamente, aquí a unos kilómetros en aguas profundas, recientemente el presidente de la República, acompañado al gobernador del estado, y el presidente de la empresa Woodside Energy de Australia, dieron a conocer este proyecto. Y bueno, desde luego también ustedes saben lo del puerto del norte, que también vendrá a desarrollar muchísimo, muchísimo esta región.